Mi hermana, como que a veces me da un temor y yo le digo a mi mamá, no deje eso la mierda. Hemos tenido varias amenazas, así como que van en contra de las familias. Y una de esas es que, bueno, con mi hermana me haría miedo es que de pronto ella salga a abusar. Porque esa es una de las amenazas que... Sentía que no tenía libertad allá donde vivía y siempre he querido así salir de la casa. También lo vi como una respuesta de Dios, porque después de que pasaban tantas cosas, yo decía, Dios mío, yo quiero salir de acá. No sé ni para dónde, pero quiero irme. Y, pues, llegar allá yo dije, gracias Dios, porque no tenía esto en mente, pero al menos acá me trajiste. Nosotros nos volvemos a ver cada fin de año, cuando salimos de vacaciones. Para mí, la mejor Navidad sería cuando... cuando yo estoy con mi familia. Pues no le veo tantos obstáculos, porque yo digo, si para Dios nada es imposible, sé que Él me puede ayudar. Gracias. 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 Gracias.